Hola, bienvenidos a Evaluando. Es Ana Beatriz Perejosuna, mejor conocida como Nitu, en los altos fondos. Años que no había ese nombre. Bueno, Nitu ya todos la conocemos, por supuesto, 16 años en Globovisión. No, 18. Ah, 18. Tuviste un momento que te retiraste dos años y volviste, ¿no? Pero que me retiré por un permiso especial, o sea, nunca me fui. Claro, ¿siempre estabas ahí? Siempre estaba ahí. Es que tú siempre estás, Nitu. Sí, siempre estuve. En todas partes. Bueno, allí estuve siempre, pero esa página ya la pasé. ¿Sí? Sí, ya la cerré. Esa página está cerrada. Cuando uno cierra una página, ¿abre otras páginas del libro? Claro, tengo muchas páginas abiertas ahorita. ¿Y cuáles son? ¿Qué hay en esas páginas? Bueno, no, periodismo, 100% periodismo, ciudadanía. ¿Haces falta, Nitu? ¿Dónde? No, yo creo que no hago falta porque estoy. Ah. Uno hace falta cuando no está. Ah, ok. Pero yo todavía estoy. Estoy en la radio, estoy... ¿En Radio Caracas Radio? Sí, estoy en los periódicos, estoy en las páginas web, estoy en el Twitter, estoy en las nuevas tecnologías digitales. Yo sé que tengo una cosa aquí horrible con Osvaldo Muñoz que todavía no me he inseriado con el venezolano, pero ya lo voy a hacer. Qué bueno. La verdad que sí, estoy en todas partes, así que no hago falta. Sí, hace falta verte la cara, verte la cara. Ah, bueno, tú y yo que nunca nos vemos personalmente, tomarnos un cafecito. Eso sí es verdad. Pero la verdad que estamos, tengo el tiempo copado, copado en escribir, en narrar, en contar, en informar por los poquitos medios que tenemos y por esa herramienta maravillosa que se llama las redes sociales. ¿Qué sería de nosotros hoy en día sin las redes sociales, no? No seríamos nada. No, creo que no seríamos nada. ¿Cómo nos informaríamos? Que acaba de recibir tu mensaje de justamente a esta hora, hace rato, porque mucha gente en el venezolano sabe que nosotros grabamos al mediodía. Claro. Y en las noches pues se transmite, ¿no? Desde aquí, desde Caracas, para el resto del mundo, sobre todo para la gente de Florida y del venezolano. Punto TV. Pero son muchas noticias que han pasado los últimos días. La semana pasada, el diálogo o debate, todavía no se sabe si es diálogo o debate, hoy, lunes, pues, liberaron a Nairobi Pinto, periodista de Globovisión. Por cierto, no sé si tú estabas. No, yo no la conocí, nunca la conocí. No la conozco. ¿Nada conoces? Pero, por supuesto, como venezolana y como ciudadana y como colega, por supuesto que he pedido y he orado por su liberación. Yo creo que nadie se le debe privar de la libertad. Pero, bueno, ya conoceremos. Lo primero que hemos visto, pues, por supuesto, nos ha dejado más dudas que certezas. Este, el 98% de los secuestros, eso en materia criminalística, siempre es por una extorsión, siempre se pide un pago. O en moneda, o de otra naturaleza, pero siempre es para extorsionar. Aquí no se pidió nada. Además, ¿qué se le podía pedir a la familia de Nairobi? Es una familia de clase media. El papá es periodista. Sin mayores recursos. Exacto. Pero nos llama mucho la atención una de las frases que dijo el ministro Rodríguez Torres, que es de justicia interior y paz. Y es que, ojalá, dijo, afirmó, ojalá que este secuestro sirva para el crecimiento personal de Nairobi. Y la verdad es que, yo digo, ¿cómo un secuestro va a ayudar al crecimiento profesional? ¿Qué quiso decir el ministro? Realmente hubiese sido preferido, hubiera sido preferible que se quedara callado, ¿no? Lo importante, lo interesante de todo esto es que en Venezuela, desde hace aproximadamente unos siete meses, vienen sucediéndose secuestros de esta naturaleza. Secuestros donde no se pide nada, donde nunca hay llamadas, donde después aparecen o torturados o psicológicamente muy golpeados. O no los dejan ver en las próximas 24 horas porque los llevan a una, o 48, primero por un asunto sumarial o de investigaciones del CICPC, o porque primeramente la llevan a una, o lo llevan a una clínica para hacerle exámenes, a ver si, para saber si fue violado o violada, torturado, etc. Y aquí, de verdad que yo me impresioné al verla al lado de Ramírez Torres sonriendo en la rueda de prensa de hoy. Claro, la sonrisa puede ser muchas cosas. Hasta nervios, ¿no? Puede ser hasta nervios, ¿no? Ese no es el asunto. El asunto es lo que dijo Rodríguez Torres. Tres mil efectivos para conseguir donde estaba Nairobi, pero no la consiguieron, la dejaron en un sitio, no hay detenidos. Yo no dudo que en los próximos días salgan algunos, aparezcan algunos por allí. Pero en este país, el tema es que en Venezuela nada es normal. Todo es extraño, todo es raro. Y esto es típico de las dictaduras sureñas. De las dictaduras tipo Pinochet, donde secuestraban a la gente, donde torturaban psicológicamente a las personas y a su familia. Por supuesto, él tuvo muchas, en el gobierno de Pinochet o en el régimen de Pinochet hubo muchas maneras de torturar. Porque también metieron a 12 mil personas en un estadio y los fusilaron a todos. Secuestraban y no aparecían más nunca sus cuerpos. Habían desaparecido. Hay estudiantes desaparecidos. Vamos a hablar claro. En Venezuela están pasando cosas muy extrañas. Yo no sé, hay una cosa que también me llama la atención, ya que estás hablando de las noticias, Eva. Hoy, en el periódico Últimas Noticias, que ahora es un periódico del gobierno, porque lo compró gente del gobierno, aunque sus periodistas están dando una lucha muy dura, muy fuerte. Admirable. Admirable. Allí adentro, y a los colegas todo mi cariño, por supuesto, pero el Últimas Noticias hoy en su primera página habla de que hay 30 oficiales presos que quisieron alzarse contra el gobierno de Maduro, en su mayoría de la aviación. Yo todos los días me pregunto, ¿por qué tiene este empeño el gobierno en hablar de estas cosas? Primero lo hizo Maduro ante la UNASUR, decir que tenían tres generales detenidos. Y ahora el periódico del gobierno también habla de que tienen detenidos a 30. Señores, cuando tienen detenidos a 3 y a 30, que deben ser 100 o 200, es porque hay un fuerte malestar dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales. Es decir, que lo que estamos viendo en la calle, esto es una buena noticia para los demócratas, lo que estamos viendo en la calle, que es que la guarimba no cesa, que los estudiantes, a pesar de todo, siguen allí, que los golpean, los meten presos, los torturan, pero ahí siguen dando la lucha. Bueno, significa estas informaciones venidas del gobierno, que también en la Fuerza Armada Nacional pasa exactamente lo mismo, y que entonces hay esa cosa que ellos hablan de tanto, de la unión cívico-militar, como que se está dando, claro que se está dando, pero en la calle, para salir de esto. Esa es la buena noticia de todas estas informaciones. Así es. Nitu, hábleme un poquito de la carta que tú le escribiste a la esposa de Roque Valero. A Kenjo. A Kenjo. Se llama Kenjo, le dicen Kenjo. Yo no sé cómo se llama, no la conozco. Solo la vi en la televisión, en una cadena, donde ella lloraba, y tenía al lado a Maduro, un poquito más allá, estaba la primera combatiente, yo no sé si será la última. Siempre me ha molestado tanto ese nombre. ¿Primera combatiente? Sí, porque... Normalmente era primera dama. Pero no es por eso, es porque, no sé, yo cuando estoy con mi marido no combato, no me entrego. Cuando estoy con el país tampoco combates, ¿no? El amor no es combate. Claro. El amor es una entrega. La cara que pone tan bonita como está enamorada de su esposo. Es que me impacta, porque a veces, bueno, no me tengo que meter en la vida privada y mucho menos de ellos, pero, no sé. No me querés dar los encuentros. ¿Pero qué significará primera combatiente, de verdad? ¿Será que se caen a golpes allí? No sé, no sé. Bueno, pero en realidad ese no es el tema. El tema es que cuando los veía, y la veía ella llorar muy preocupada porque había salido de un restaurante, entonces le habían caído a cacerolazos y tenía a su pequeño niño en los brazos y su niño se había asustado mucho. Yo la entendí, porque de verdad yo dije, claro que un bebé se puede angustiar con hoy en las cacerolas. No mi nieto, mi nieto de dos años suenan las cacerolas conmigo. Lo hemos enseñado, que es una manera de lucha. A lo mejor no lo entiende mucho, ¿no? Claro. Pero lo ponemos. Que de alguna manera tú también lo viviste, porque te criaste entre políticos, comenzando por tu papá, José Antonio Pérez Díaz. Y yo creo que uno tiene que enseñar a los niños desde muy chiquitos, ¿no? Claro. Por eso mi nieto, Nicolás, el bueno, cacerolea también y saca banderas de Venezuela y lo dormimos con el himno nacional. Y le contamos, él a lo mejor no entiende nada, pero uno le va contando. Yo creo que eso se va metiendo en el ADN, ¿no? Lo que es la democracia. Bueno, yo entendí a Kenyu, pero la carta fue una pregunta. ¿Por qué no aprovecho ese momento también para preguntarle al señor Maduro por las muertes de tantos universitarios? Así es. Entre los que está Génesis Carmona. Así es. Que yo creo que es la parte que realmente le molesta un poco. ¿Tú tienes allí la carta en la mano? Aquí está la carta, mira, aquí la tengo. En un borrador, sobre allí algunos puntos más importantes. Claro, porque realmente es lo que dice la demanda, ¿no? No sé si es una demanda, es una petición para que se me investigue penalmente. Penalmente significa cárcel. Claro. Y lo que él pide es, porque yo digo esto aquí, ¿por qué no le exige a Maduro y a su combatiente, quienes te acompañaban en la tarima, que se manifestaran por los asesinatos de Basilda Costa o Roberto Redman a manos de escoltas de Rodríguez Torres, ministro de Paz? Yo no lo digo yo. Eso hasta el gobierno lo ha reconocido ya. Pero lo que ellos subrayan es, ¿por qué no le exige a explicaciones por la muerte de Gémenis? Génesis. Génesis, perdón. Quien cayó muerta en Valencia de una bala en la cabeza y, lo recalco, según testigos, y sale allí, los posibles, y también está escrito allí, atacantes en moto y armados vestían franelas del pesudo. Creo que eso es lo que le molesta al diputado Héctor José Agüero, quien de paso hace esta petición ante la Fiscalía Superior de Carabobo como coordinador regional del PSUV en el Estado. Él quiere defender, me imagino yo, a su militancia. Ahora, esto no lo recogí yo así, abuelo pájaro. Oiga, le recomiendo yo al señor, al señor diputado. Al diputado, al diputado. En CNN, donde ellos hablan de 50 motorizados con franelas rojas. No habla de uno, ni dos, ni de tres. Habla de 50. Pero además, revise la prensa regional de ese momento para que usted vea que toda la prensa regional habla de franelas del PSUV que atacaron a esa manifestación pacífica. O sea, no lo digo yo. Claro, hay testimoniales. Además, que hoy en día no se puede ocultar el sol con un dedo. Hay fotos. Hay fotos y hay videos. Hay gente. Incluso con la tecnología se acercan, se ven las caras, casi que se ven los nombres que son de la Guardia Nacional. Es impresionante. Entonces, ¿cómo ves tú el periodismo hoy en día y los fotocomunicadores? No. No, eso es una maravilla. Aquí en Venezuela hay una legión de reporteros. Aquí hay un ejército de reporteros. Ese es el verdadero ejército de este país. Así es. Este, cantidades de ciudadanos que con sus celulares, sus Blackberry, sus iPads, su camarita, lo que tengan, fotografían y envían a los periodistas. Y es más, una cosa maravillosa. Han aprendido a enviarles a los canales internacionales. Así es. Sí, entonces los canales internacionales se nutren de esa legión, de ese ejército de reporteros que hay en Venezuela. Porque cuando tú silencias la prensa o cuando la prensa se autosilencia, porque en este país hay las locosas, sale ese ADN democrático de libertad y de justicia que tenemos y entonces se convierten en esos reporteros del país para anunciarle, para informarle al mundo entero lo que aquí pasa. No, aparte que quiero, me gustaría que tú lo compartieras, un reconocimiento a Fernando del Rincón. No, chico, eso es una belleza. No, eso es una maravilla. No, yo estoy cansada de escribirle. No, yo también. Y le mando videos, le mando audios de la radio, entrevistas y cosas. Y gracias, y gracias, y de nuevo. Y se ganó el premio ASE. Mira, él, yo creo que... Y se lo dedicó a Venezuela. Así es. Hay una colega que es Yidania Chirinos, que es mi compañera de clase, además. Sí, NTN24. Que no ha parado, a pesar de que le quitaron la señal, de que le intervinieron la página web, de que, bueno, prácticamente no permite ni Twitter. Ahí siguen, y siguen dando la lucha. Pero es que además, a través de ese RCN que la entrevistaron, ella dijo, y nos tuman otra vez la página web y buscamos otro servidor. Y nos lo vuelven a tumbar y buscamos otro servidor. Y andan en esa lucha. Y andan en esa lucha y hay que seguirlos incluso por RCN, que es caracol, de verdad. Y la verdad que hay que hacerle un reconocimiento a la inmensa cantidad de periodistas que están en el exterior, que se fueron por diferentes razones, pero que han llenado espacios en esas grandes cadenas de radios y televisoras del mundo entero, ¿no? A donde uno va, se encuentra un colega. Y no cesan, o sea, están pendientes de cada noticia que hay en Venezuela, de cada suceso que sucede para precisamente transmitirlo y hacer que lo transmitan los colegas. ¿Qué me están diciendo? Que faltan cinco. Cinco minutos, sí. Claro, pero me lo dijeron. Nosotros al mismo tiempo pensé que eran 15. No, 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 claro que son 20, pero mira, ni tú. Muchos queremos saber un poquito más, ya eres abuela de un bebé de dos años, estás como loca. Pero si nació hace dos años, ¿por qué le pusieron Nicolás? Digo, yo no sé. Porque no era, señor, es señor. Ah, todavía no era. No era ni pensábamos que lo iba a ser. Digo yo, un hombre precioso, además no tiene nada que ver. Porque el nombre está puesto por Nicolás de Bari. Nicolás o Nicolás de Bari. No, Nicolás de Bari, correcto. Nicolás es Nicolás de Bari el cantante. Sí, pero en español es Nicolás igual. Bueno, en italiano es Nicolás de Bari, es un santo que es de donde viene San Nicolás. Así es. Además él nació en diciembre. Seis. Sí, pero mi nieto nació el día de los inocentes. Ah, guau. El 28. Pero claro, ya mi hija lo había pensado, estábamos todos felices. Además se llama Nicolás Eduardo, me parece un hombre bello. Además tiene un apellido estupendo, es Betancur. Guau, qué bueno. Eso es como un apellido muy democrático. Lo que no podía poner era Rómulo. No, eso no se lo podemos poner. Demasiada responsabilidad. Sí, pero la verdad que tiene un apellido muy democrático. Así que, no, estoy encantada. Y es esa... Nicolás es para mí una luz más, una forma más, un motivo más por el cual luchar. Claro, claro. Yo lo veo a él y veo a todos los niños de Venezuela. No, y lo que dijiste es importantísimo. Ya estás caceroleando, le explicas lo que significa cacerolear. Claro, claro. Ahora tú eres madre y hablando de ser madre... Y tengo también hijos universitarios. Además, claro. Que también están en estas luchas. Y que... ¿Y salen a manifestar? Sí. ¿No los han llevado presos? Espero que no lo hagan. Guau. Espero que no lo hagan. Claro. Sería... Ellos salen a manifestar en la Plaza Altamira. Y a otros lados también. Y a otros lados también. ¿Hacen guarimbas? Yo no te puedo dar tantos detalles. Pero te pregunto algo. No te puedo dar tantos detalles, pero... Te voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Estás de acuerdo con las guarimbas? Sí, absolutamente. ¿Por qué estás de acuerdo con las guarimbas? Porque... Cuando mucha gente no está de acuerdo con las guarimbas. ¿Por qué tú sí? Porque le molesta mucho al gobierno. Pero también le molesta a los opositores, porque no puedes pasar... A los opositores. No dejas de trabajar. A los opositores que les molesta a veces me pregunto de qué lado están. Si les molesta tanto al gobierno es porque funcionan. Bueno, tú sabes que llegué un poco tarde aquí hoy. No importa. Que fue muy difícil de atravesar las guarimbas. Porque había guarimbas hoy en Caracas. Y estoy con ellos. Yo estoy absolutamente... Yo estoy con todas las protestas. Yo estoy con la calle. ¿Y cómo pasaste por las guarimbas? ¿Te dejaron pasar porque eras ni tú? No, hay... ¿O buscaste caminos verdes? Busqué caminos verdes. Y en algunas hay, tú sabes... Una sola vía libre. Una sola vía libre. Sí, no. Y después me escapé por otro lado. Pero no te molestaste en ningún momento. Yo no me molesto. Yo me angustio porque llego tarde a las cosas. Pero bueno, todo sea por la libertad de Venezuela. O sea, yo creo en la juventud. Creo que además son incomprables. Creo que están... Creo que el verdadero diálogo se está dando precisamente en la calle. Creo que el diálogo se está dando de abajo hacia arriba. ¿Qué opinión te merece el diálogo o debate del jueves pasado? Creo que nos dieron una información importantísima. Y es que el gobierno le dio beligerancia a los colectivos. Al sentar allí a un miembro de los Tupamar. Que ahora son partido político. Sí. Entonces, cuando ahí sienta en la mesa a un fundador de los colectivos, además. entendí que le dio beligerancia a esos cuerpos armados. Que vemos que trabajan junto con la Guardia Nacional. Es decir, tenemos que entender. Son grupos del oficialismo. Son de ellos. Les dieron beligerancia como intentó una vez el señor Chávez desde el Congreso. Decir que había que reconocer a la FARC en Colombia. Y que había que darle beligerancia. No sé si lo recuerdan, pero sí sucedió. Porque este es un régimen que se nutre de los colectivos, del dolor, de la miseria, de la delincuencia, del delito. Pero los estudiantes están fuera de la mesa. Pero los colectivos están dentro. ¿Qué tal? Esa es mi fotografía. Esa es mi fotografía. De alguna manera, sí, se acabó el tiempo. Pero de alguna manera se puso en evidencia todas las fallas del gobierno. Que a lo mejor mucha gente pro gobierno no las sabía. Yo siempre he sabido las fallas y las conozco. No necesitaba que se sientan. Estamos hablando de muchas clases sociales, de otras clases sociales, que a lo mejor no ven otros canales que no sea el Canal 8 o Venezolana de Televisión. Y que a lo mejor ese día sí lo vieron. Hay testimoniales. Hay testimoniales donde hay gente... Si eso contribuyó, bienvenido. Claro, así es. Si eso contribuyó, bienvenido. No creo que vaya a pasar nada con el diálogo. No crees que vaya a haber logro. No, no creo que haya... Para que haya de verdad un cambio, tiene que haber un acto de constricción y un propósito de enmienda. Bueno, ayer vimos a Nicolás Maduro otra vez agresivo. Por eso no los vi en eso. Ni con acto de constricción, ni con propósito de enmienda. Por eso, hablando de Semana Santa. Hablando de Semana Santa, ni siquiera. Nitu, gracias. Ay, Eva. Nos faltaron muchas preguntas. Pero cuéntame, ¿cómo sigue tu piecito? No, ya me quité el yeso, ya estoy caminando, como dicen por ella, como sola. Ay, qué bueno. Gracias, Nitu. Gracias a ti, de verdad. Tu Twitter, Nitu. Mi Twitter es arroba Nitu Pérez. Arroba Nitu Pérez. Así que síganme, por favor. Así. Necesito tener más seguidores. Todos necesitamos tener más seguidores para dar más información. Y el mío, arroba Eva Gutiérrez. Gracias por estar aquí en Evaluando. Gracias. ¡Gracias. Agradecer. A